En San Diego Comic Con, vamos a ver la zona de Funko, Launch Fly y todo eso y está impresionante porque miren, la villa de Funko es todo esto y crearon su propia ciudad, su propio puerto especial de Funko. Bienvenidos a Funko Bill y bueno, aquí están los tickets para Mondo y pues lo vamos a ver un poquito de lejos. Aquí también está Launch Fly, así que vamos a recorrer esta villa de Funko, que está muy bonita, como pueden ver en el piso parece una calle tal cual. Ahí está el Pop Dinner, el teatro, ahora presentándose en San Diego Comic Con y ahorita vamos a verlo más completo. Mientras vamos a la primera parte que es la de Launch Fly. Estos son los backpacks exclusivos del evento, ese de Stitch está súper bonito porque además brilla en la oscuridad. Ahí tenemos el de Demogorgón, el del Cuento Americano, qué buena onda. Aquí hay unos más que medio alcanzan a ver ustedes. Ahí están, miren. Muy interesantes y son los que se pueden comprar aquí en la Expo, incluyendo las bolsas que están por ahí. Hay mucha gente, como ustedes pueden ver, en esta zona de Funko Launch Fly. Y bueno, ahí pasan y es donde les dan sus backpacks. Actualmente está cerrado porque están arreglando o están haciendo algo y después van a abrir la línea y solamente pueden pasar los que desde la mañana pudieron conseguir un boleto. Aquí se forma la gente para poder entrar a Funko Superama. Que les dan en esta parte un papelito y vas llenando lo que quieres. Hay cosas que ya están agotadas y pues ahí como pueden ver están juntando porque en esa parte de ahí les van a surtir tal cual su pedido de los exclusivos del evento. Y por ahí se alcanza a ver algo de los exclusivos que todavía hay. Y parece tal cual que están sirviendo la comida y están pues atendiendo a todos los clientes. Y estamos listos para entrar al cine. Tal cual es toda la entrada del cine que está súper genial. Y entras. Aquí está el Pop Dinner. Aquí seguimos con la fila. Aquí te toman la orden. Entras y ahí están. Está increíble lo bonito que está la experiencia. Mira aquí están los exclusivos. Supongo que los que están transparentes es que ya no están. En estos momentos que estoy grabando esta cápsula en San Diego Comic Con. Y bueno esos son los que podías comprar. Hay unos que tienen límite de venta. Y así. Aquí te lo ponen. La verdad es que como experiencia es muy bonita. Y eso que nada más estás formado. Ahora vamos a ver Mondo. Que pasa exactamente lo mismo. Como pueden ver solo hay dos personas adentro que son los que están comprando. Los demás están en una fila y no puedo pasar a grabar. Eso es muy triste. Pero trataré de acercarme a ver ese He-Man que está por ahí. A ver si puedo acercar el zoom. Y miren nada más. Ahí tenemos el He-Man. Está fantástico. El esqueleto. El esqueleto del Trap Joe. Y Battle Cats. De esta línea de Mondo. Que estará próximamente a la venta. Aquí tenemos Cayus. Varios Cayus. De este lado. Y solamente los que tienen boleto pueden pasar por lo menos a ver. Yo no puedo. Así que desde aquí lo tengo que ver. Aquí está Shira. A ver déjenme acerco. Lo más que puedo verlo. Ahí está Ordak. Y Skeletor. Que es el que podías comprar en la convención. Que después se entrega. Porque todavía está en producción algunos detalles. Aquí tenemos estos Cayus. De este lado están fantásticos. Acá hay unos Godzilla. Wow. Ese es como el Godzilla. Gotsuki tal cual. Pero versión grande. De Mondo. Es una especie de Swamp Thing. Cthulhu. Acá hay otro. Godzilla versus unos platos de Godzilla. Ese me puede encantar. Este Rodan. Godzilla. Wow. King Ghidorah. Perdón. Se me fue el avión. Y el Godzilla que están aquí. Ese Godzilla es de mis favoritos. En ataque. Ahí están los discos de la Zack Snyder. Recuerden que Mondo saca discos también. Ahí está la zona de discos que está acá. Ahí hay uno de Mothra. Ahí hay del Escuadrón Suicida. Edición especial. Este son Batman y el Joker. Justamente los que están ahí son muy grandes. Y vamos a ver si puedo hacer un acercamiento. Ahí está el Joker. Batman, Harley Quinn. Y aquí están los hombres X de Mondo que son muy muy grandes y que pues ya se han estado vendiendo. Y otros están en preventa con los diferentes cambios de rostro y además muchos accesorios. Aquí está de la línea de Zack Snyder. Los discos. Ahí está el de Mothra. ¡Salgamos de la villa de Funko! ¿Y qué les pareció la visita en San Diego Capicón a la zona de Funko? Y no se despeguen. Yo soy Bernie y nos vemos en la próxima.